Joel, te tengo que contar algo. ¿Qué? Pasó algo muy extraño. ¿Qué? Imagínate que nos despertamos. O sea, yo te cuento esto porque quiero saber qué es lo que pasó. Entiendo. Nos despertamos y encontramos a los muñecos. Se estaban como moviendo. Y estaban como peleando. O sea, no entiendo qué pasó. ¿Tú los dejaste así? Pues, los dejó organizaron, pero creo que ellos tuvieron una guerra contra Ravira y sus amigos. Ellos estaban escondidos aquí, pero ellos tuvieron una guerra. Dicen que van a tener otra guerra y la van a llevar. Pero llegará un milagro. El ATT y soldados también se van a unir con ellos. ¿Sí? Sí. Bueno, yo quiero mostrarte que tú veas lo que pasó. ¿Qué es? Y cuando el papi y yo nos levantamos, se quedaron quietos. ¿Sí? ¿Para que ustedes no se dieran cuenta? ¡Sí! Vamos a ver. Y yo pensé. Yo dije, no, Erra, no te asustes. Le dije yo al papi. Le dije, yo creo que Joel los dejó así. Pero yo no sabía dejar organizarlos aquí. Están en muebles. Pero ahora sí encuentro una y el sol. Ya no están donde están. Solo dejaron sus cosas aquí empacadas. Y yo las había dejado ahí con esas cosas. Ven. ¿Qué más? Mira cómo los encontramos. Así. ¿Y los muñecos hermanos? Sí. ¿Todos se han vuelto buenos? No hay que para hacer que los buenos ganen, ¿no? Pero yo no entiendo por qué lo tenían amarrado allí. Y mira ese señor lo tenían amarrado ahí con una cosa. ¿A los buenos? Sí. ¿Viste que lo amarraron? ¿A ese? Sí. Pero, pero, pero este es, pero, pero, pero los malos están heridos, ¿ves? Ah. Sino que la... ¿Y Joel? ¿Y quién amarró eso allá arriba? ¿Ataparon allá el dufe? Creo que sí. Sí. Pero hay un solo problema. Los malvaros la llevaron, la, la escopeta a algunos de su, de su equipo en los buenos. Pero, pero mira, explícame eso. No sé cómo pasó. O sea... Esto es genial. Destruyeron a todos esos malvaros, ¿verdad? ¿Pero tú los pusiste hace anoche? No, yo ya estaba dormido. ¿Pero entonces quién hizo eso? Creo que ellos son mágicos. Pero tenemos que encontrar esta arma, uno de los malos. Tengo que dar vida a escondido. La arma de este. Sí. Vamos a buscarla. ¿La has visto? No, no, no la he visto. Tal vez... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Los malvados escondieron la arma de este enemigo, ¿no? Eh... ¿Qué? Pero qué extraño. Mira, están con... ¡Mira! ¡Y tonto! ¿Tonto al rescate? Míralo. ¡Wow! ¡Pero descuida! ¡Pero descuida! Creo que los muñecos ayudan. ¡Encontré la... la escopeta de él! ¿La encontraste? Sí. Ahora sí los muñecos van a ganar. ¿Verdad? Pero... Pero... ¿No te sorprendes? Míralo. Míralo. Sí. Míralo. 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 Míralo.